Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? El día de hoy es sábado. Ayer fuimos a comer barbecue. ¿Cómo está la comida? ¿Cómo está la comida? Por favor, probé a Oak Valley. Les voy a enseñar. Es viernes, entonces toda la gente está saliendo del trabajo, vienen a tomar. Bueno, aquí diario toman, pero ahorita están súper llenos todos lados. Y la gente está tomando, está fumando en la calle. Entonces salimos nosotros también a caminar un poquito para que se nos baje la comida. Y pues vamos a caminar. Hay muchos borrachos en la calle, lo cual es súper raro. De hecho, ni siquiera pueden caminar bien. Aquí atrás, hay este... O sea, están súper mega borrachos, pero bueno. Nosotros venimos en nuestra onda, entonces nadie se mete con nosotros. Y pues sí, vamos a estar caminando un ratito. La verdad, a mí me encantan las calles de noche de aquí. Están súper iluminadas, se ven súper... Y hoy vamos a ir a comer a un restaurante de comida vietnamita. La verdad, esta es la segunda vez que vamos. La vez pasada fuimos a comer ahí, pero no les pudimos grabar. O sea, sí grabamos, pero estaba súper ruidoso. Entonces, esta vez nada más vamos a enseñarles un poquito de cómo está la comida que pedamos. Nos encanta ese lugar. Y también hoy vamos a ir a un mercado coreano típico de esta ciudad. Entonces, nunca he ido. Me dijo que está padre para que sepan más o menos cómo son aquí. Qué diferencias hay con los de México. Y pues sí, a ese sí se los vamos a enseñar. Voy a tratar de grabar lo más que se pueda. También vamos con nuestra cubrebocas. Porque pues uno nunca sabe. Y pues supongo que en el mercado va a haber bastante gente. Entonces, siempre con nuestras precauciones. Y como pueden ver, el día está bastante nublado. Ayer en la noche estuvo lloviendo súper fuerte. Pero pues ojalá y se componga este fin de semana. Bueno, hoy parece que va a seguir así. Pero mañana ojalá salga un poquito el sol. No hace frío, pero sí está fresco. Entonces, ojalá no nos llueva ya. Y como pueden ver, estamos vestidos iguales. Optamos por jeans negros y blusita azul de rayas. Haciendo matching outfit. Así se utiliza aquí. La verdad, ayer por ejemplo que fuimos a cenar, íbamos vestidos iguales. Pero ni siquiera nos habíamos dado cuenta hasta que salimos de la casa. Y me dijo, oye, venimos vestidos iguales. Y yo, ah, sí, 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 es cierto. Pero fue sin planearlo. Este sí lo planeamos. Y pues me gusta, me gusta mucho. Bueno, nos vemos a ratillo. Ok, ya salimos de comer. Al final no fuimos al restaurante vietnamita. Fuimos a comer una hamburguesa del restaurante que está enfrente. Es de comida rápida. Se llama Mom's Touch. Venden hamburguesas de pechuga de pollo. Pero esto sí es pechuga. O sea, la pieza de pollo. Y está demasiado deliciosa. Está súper jugosa. Está súper fresco. Súper recomendado. Mi novio me dijo que no es nada caro. Y que por eso también muchos extranjeros les gusta ese lugar. Nunca lo habíamos probado. De hecho, la vez pasada también pensamos en entrar. Pero nos decidimos por el otro restaurante al que íbamos a ir hoy. Pero hoy quisimos tratar de probar algo nuevo. Y valió la pena. Estuvo muy bueno. Así que ahorita vamos a hacer una caminadita para que se nos baje la comida. En el mercado que les comenté. Y pues a ver qué tal nos va. Pero la comida súper súper recomendada. Delicioso. ¡Suscríbete! 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 Ok, ya estamos en el coche Ya regresamos del mercado Estuvo súper padre El mercado de mariscos fue como lo más impresionante Estaba todo súper fresco Había mucha gente, lo cual tratamos como de evitar En lo que caminábamos ahí Y fuimos también a un mercado donde venden Pescado seco Y todos los mariscos secos Entonces fuimos ahí También fuimos a un mercado de frutas y verduras Y estaba bastante caro A comparación de México Entonces no compramos nada porque me dio codo Y pues ya estamos en el coche ahorita Porque empezó a llover Mi chancla se rompió Por cierto no compré Se rompió Mi chancla Y la acabo de O sea es la segunda vez que lo compró Entonces es súper mal Y pues sí estamos esperando ahorita Que acabe de grabar Ya está chispeando Y ya vamos para la casa Entonces ahorita los vemos Música Música Música